Hola a todos! Espero que con este video se convenzan de venir a conocer Puerto Rico porque estoy en uno de los balnearios más concurridos de la isla. Estoy en el balneario Seven Seas en Fajardo, así es que las próximas imágenes si no lo convencen la verdad que no sé dónde los voy a llevar, pero estoy seguro de que este lugar les va a encantar, así es que observen bien y disfruten de estas imágenes. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahora es momento de ir al agua. ¡Vamos! 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 La verdad que está genial, genial. La gente se está riendo un montón y la estás disfrutando tanto como yo. Así es que buenísimo, vamos a seguir recorriendo y vamos a ver qué encontramos por ahí. Bueno, 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 esto sí que me llama la atención. Parece que ahí atrás va a haber un casamiento, así es que eso sí que es interesante. Un casamiento al lado del mar. Increíble, ¿eh? ¡Vamos! 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 Bueno, como pueden ver, hay que caminar bastante. La verdad que está bueno para hacer ejercicio, los caminitos están bastante bien, en buen estado, bien marcaditos. Y es interesante, porque, según me contaron, podés llegar por estos caminos a una playa llamada Playa Escondida, y tomando otro caminito también podés llegar a Playa Colorada. Así es que, bueno, vamos a ver a cuál playa llegamos, pero hay que caminar bastante. Y bueno, también hay que estar un poquito en forma. No en forma redonda como yo. Muchas gracias por ver el video. Miren, si hacen click por acá, se van a poder suscribir al canal. Por acá les voy a dejar el video anterior. Por acá tienen un video random que seguramente no vieron. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es que, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!